hola trabaleros cómo están mi nombre es mike y de dónde está mike y hoy vamos a iniciar esta nueva sección que se llama el gadget viajero que vamos a hablar en el gadget viajero vamos a hablar de todos esos productos tecnológicos que hacen nuestra vida o en nuestro contenido un poco más fácil así que el día de hoy vamos a tocar un tema que a muchísimo les gusta porque son unas recomendaciones bastante buenas y es acerca de qué cámara es recomendable o qué cámara recomiendo yo para los youtubers hoy les voy a hablar desde una perspectiva muy muy personal porque hay marcas como nikon hay marcas como sony hay marcas como canon un fin muchas otras yo siempre he usado canon y yo les voy a contar el día de hoy qué referencia recomiendo yo para el tema de la grabación de vídeos para youtube hay dos tipos de cámaras que yo recomiendo y que para mí es esencial tener las dos primero una reflex que la reflex no va a permitir una calidad fotográfica muy superior a la de un celular para mí y adicional que con la reflex voy a tener también una opción de vídeo en este caso estamos utilizando la canon 70 de que esta cámara tiene ciertas tecnologías que ayuda muchísimo a que nuestros vídeos salgan muy bien y nuestras fotografías salgan muy bien qué ventaja tiene una reflex frente a otras compactas que vamos a ver más adelante que van a permitir ese tipo de cámaras en el micrófono externo al tener micrófono externo voy a poder comprar diferentes tipos de accesorios de micrófonos que me van a ayudar a mejorar el audio en este momento estamos utilizando la canon 70 de con un micrófono externo un road así que eso ayuda a que nuestro audio mejor y qué ventajas tiene frente a las compactas un tamaño de sensor mucho más grande y la posibilidad de cambiar muchísimos lentes así que digamos la línea de de canon para mí es una línea que va a un poco más allá del inicial un poco más allá de los principiantes más bien entonces qué pasa voy a tener funciones de cámaras avanzadas pero con los precios de unas cámaras de inicio y adicional que tiene wifi nfc así que no permite la conectividad muy fácil con nuestros dispositivos móviles como el celular o como un computador o ciertos dispositivos que almacenan la información de forma inalámbrica que otra cámara recomiendo yo la línea g de canon que tiene canon en la línea g tener este tipo de cámaras como la 15 y mostrando aquí que estas cámaras tienen el mismo tamaño de sensor que una cámara réflex en que cambia con una cámara réflex el cuerpo es mucho más pequeño me va a permitir que si yo quiero grabar mi hacer vídeo en selfie pues sea mucho más fácil de cargar y adicional de que digamos va a ser mucho más práctica para poderse la llevar a cualquier lugar lo que no pasa con una réflex que desventajas tengo que no tengo entrada para micrófono entonces digamos este tipo de cámaras en ciertas condiciones va a ser un poco difícil controlar el viento y el ruido que voy a tener en el exterior estas cámaras van a permitir que tenga mucha practicidad lo que no cuento con una réflex que otra cámara recomiendo yo la canon g 7 x mar 2 esta cámara se ha vuelto por excelencia una de las cámaras favoritas de los creadores de contenidos como vemos en las imágenes es una cámara bastante pequeña y tiene un diseño muy 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 lindo y esa se puede llevar en el bolsillo en donde la queremos llevar qué ventajas tienen también frente a un celular pues voy a tener el tamaño de sensor un poco más grande que eso que se traduce mejor calidad mejor ni tienes en los vídeos en las fotografías voy a tener casi la calidad de una réflex pero en un tamaño pequeño y qué desventaja tiene lo mismo no tiene entrada para micrófono así que tengo que buscar alternativas en caso de que yo no quiera estar comprando lentes ni estar comprando cosas adicionales para manejar qué ventajas más tiene la línea g de canon de esta línea compacta que son muy muy luminosas al ser muy luminosas pues les va a entrar cierta cantidad de luz que ayuda a que en la noche sea un poco más amigable y se vea muy bien versus una cámara de lente cambiable que tengo que tener el lente adecuado este tipo de cámaras compactas van a tener como todas las condiciones necesarias para que graben muy bien de día y muy bien de noche así que esas son mis cámaras para youtubers para todos los creadores de contenido que desde mi experiencia personal he utilizado y les recomiendo para que ustedes creen su contenido así que espero que esta primera edición del gadget viajero les haya gustado esperemos que mis compañeros les hagan más variedad con otras marcas y otros productos tecnológicos así que nos estamos viendo y y y y y y y y ¡Gracias!